que tal a todos los amigos del paraguay y quería decirles no más que vamos que más cuidando no vamos que nada más dejar de engañar por los colorados ya demasiado mucho ya roban realmente se instaló una corrupción de la época de strom en venimos así y mejor nomás decir decir y decir hasta que es salvamos toda la ciudadanía apoyar realmente terminar con todo esto era demasiado mucho ya demasiado mucho ya robaron esta gente es que todo lo que se implanta todo lo que entran en la municipalidad todo lo que entra en el tal ministro está en el ministerio está planificado para robar y se lo explica bien lo como un sistema que está instalado ya de hace mucho tiempo entonces por eso llegamos a situaciones extremas y hay una mucha pobreza porque en paraguay es muy sencillo vuelvo a recargar somos sólo 7 millones de habitantes somos demasiado poco demasiado poco entonces hubiésemos tenido clase pobre no hubiese habido en paraguay media para arriba entonces yo les pido a la gente que que no sea más fanático que por ser colorado porque está recibiendo un cargo así un cargo si ellos probablemente van a seguir votando pero eso que es porque su papá no más era porque sus tíos pues yo a mí me pusieron no más también de partido colorado y no este nunca voté realmente nunca voté por de que tuve 18 años de que fui mayor nunca voté por por ningún color ajo a pijama hoy más para la ecuación entonces vamos a tratar de terminar con esto se pueden yo creo que porque al final el pueblo pues lo que manda a la hora del voto uno y segundo no hay que permitir hay que salir hay que denunciar y no hay por iremos no hay más ahora este gente demasiado tonta verdad eso que les apoyan son los que reciben beneficios en beneficio están robando también y así lógicamente entonces está votando ellos están viviendo bien reciben sueldo aquí para allá entonces y la gente que van por ejemplo en la municipalidad y eso era todo es todo está instalado para robar supuestamente se hace calle no se hizo se hace el metro es todo queda impune en paraguay se hace eso sobre factura sobre la facturación del lapis sobre facturación de hojas sobre facturación de de obra si no ponemos a mirar todo es que todo está craneado para robar en en el paraguay lastimosamente así que vamos a atender muchachos a la hora de votar no digo que el que va a subir va a ser perfecto pero este por lo menos no nací como en otros países de un millón bueno ésta salió la plata y que se use 800 que se usa y 200 que se coma no hay problema pero en paraguay y se comen los un millón y 10.000 no se invierte entonces es el problema y demasiado mal mal entregado como se dice mal dividido está la riqueza porque no corresponde a todo la riqueza que tenemos en el país era la parte de itaipú ella se está muy mal distribuido entonces eso no más como hasta ahora por ejemplo lo que está llegamos una emergencia emergencia nacional es al pedo está en paraguay contra la doloría general para controlarlo otra vez se me coitean otra vez yo conocí trabajen con trabaje también un tiempo en todo coimeando lo de la contraloría todo coimeando otra vez al final entonces es un desastre y así nosotros solamente nosotros el pueblo en sí podemos salvar yo creo que ahora todo el mundo ya creo que llegó el final de toda esta gente porque no tiene más que haber fanatismo ahora tiene que ser el fin del partido colorado el partido liberal tenemos después de 100 años puede ser que entren otra vez de acuerdo a cómo se comportan